Estos son un francés, un alemán, un suízo y un español, que primero el alemán va a un hotel y le pide una habitación. Y dice, pero es que está, el gerente dice, pero hay un espíritu, va a la habitación y abre y dice, soy el espíritu de las bragas rotas. Sale corriendo el alemán, llega el suízo y le pide una habitación. Porque solo nos queda un fantasma. Entra la habitación y dice, soy el espíritu de las bragas rotas. Llega el francés y le pasa lo mismo. Llega el español y le dice, dame una habitación. Pero es que está poseída por un fantasma. Llega la habitación, la abre y el espíritu le dice, sogo y el espíritu de las bragas rotas. Toma cinco euros, vete a coperte otras. ¿Cómo se dice papel higiénico en chino chacalacaca? Esto es un hincha del depor que se sube a la torre Hércules y grita, el depor es de primera y suena el eco. Era, era, era. ¿Tí crees que la ley te engorda? Dice la otra. ¿No ves cómo están las vacas? Hola, me llamo Sia y os voy a contar un chiste. ¿Qué le dice un pedo a otro? Ponte el casco que salimos. Un señor va al médico y le pregunta al doctor. Doctor, tengo un testículo de madera y otro de hierro. Y le dice el doctor, entonces no sé si vas a tener hijos. Y le contesta el señor. Ya le di nombre, probó copio y pinocho. Es una casa para irte de vacaciones. Para irte de tela. Una casa para meterse a alguien, para dormir allí. Máis o menos como una casa de tela. Y son para utilizar en verano. Sí, en verano. Porque si yo mucho tanto en agua. Los campos, los campos, los campos, cuando vas de camping. Para acampar, o día de rapas, como a rapa de chaucego. Y sirve para, 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 para acampar. Que un día fun con mi papá y no cabalé a campear en un monte. Y para, para hacer ruido también. Sí, más o menos. Es que pueden ser de un montón de formas. Porque hay unas que tienen muchas habitaciones y otras no. Para dormir dentro de ellas hay que usar sacos de dormir. Hay que cerrar la puerta porque si no te entran mosquitos. Tengo una cramallera para poder entrar y salir. Hay que clavar las cousas. Para que no se vayan a guardar. Con paus que hay así como ferros. Y después, entonces, son unas cousas así en la tierra. Que son así como chuzos. Toclavos. Para que eso se va a ir para entrar por el norte. O chau, que no no le hago ahí. Y se compran tiendas deportivas. Yo compré la... Ahí no tengo tiendas que no se echaron. Esto son un inglés, un francés y un español en un avión. Saca el inglés la mano por la ventana y dice Estamos sobrevolando Inglaterra. ¿Por qué? Porque ha tocado el Big Bang. Va el francés y saca la mano y dice Estamos sobrevolando París. Y dice, ¿por qué? Porque he tocado la Torre Eiffel. Y va el español, saca la mano y dice Estamos sobrevolando España. O digo, Sevilla. Y le dicen, ¿por qué? Porque me han chorizado el reloj. ¿Qué pasa si tío es un pato del agua? Nada. Se abre el telón y hay muchos cepos. ¿Cómo se llama la película? El Imperio Barrano. Pretendía hacer esta esposa de su marido en una fiesta que habían acudido juntos. Ya es la cuarta vez que repites. Tarta y helado. ¿No te da vergüenza? ¿Y por qué tendría que darme si siempre digo que es para ti? Hola, me llamo Esther y voy a contar un chiste. En el colegio me llamo el sordo. ¿Por qué, hijo? ¿Eh? ¿Qué leo colmo de un oso panda? Que ya quiten una foto y salga en blanco y negro. Os cuento un chiste muy, 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 muy largo. Fin. Se abre el telón y aparece una gorra. Se cerra el telón, se vuelve a abrir y aparece una gorda con una ametralladora. Se cerra el telón, ¿cómo se llama la película? Se armó la gorda. ¿Cómo podéis salir del desierto con solo tener una mandarina? La mandarina tiene vitaminas. Le quitas vita y te quedan las mías. Las mías explotan y te hacen un terremoto. Y te quitas terra y te vas con la moto. Un animal del agua. Un animal que se puede meter en agua a nadar a comer peces. Marco, ¿cómo es? Un animal que anda por agua. Eten pinches verdes. Eten la boca larga. 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 Saben nadar. Vertebrados. Son gretidas. Pero ¿qué es un animal? Un animal. Un animal que vive en el lago. Es un animal que vive en el agua. No puede llorarte. No ríos. Es así. Es como una serpiente, pero más grande. Puede llegar a venir siete metros. Maísa. Maísa. Alto. Eten cuatro patas. Verdes. Tienen color. Son verdes. Verdes. A veces también son barrores, un poco. Verdes. Verdes. Eten la piel muy dura. Así arrugada. Un montón durosa. Tienen un bravo muy grande con púas. Con púas. Boca. Boca. Una boca grande. Y tiene la partícula súper grande. Quitamos dientes. Tienen bastantes filas de dientes. Con dientes saciados. Cordenados. 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 Me guarden los niños. Y comen peces. En focas. Es carnívoro. O que comen ranos. Sí, pero lo más grande que sea el no. Un tiburón. Son un poco malos. Bueno, más malos son las piranhas. Las piranhas, pues. Los de Lepe van de viaje, ¿no? Y al aterrizar hay un montón de gente que les está esperando, ¿no? Y en un cartel le pone, well, come, le perus. Y entra el primero, ve el cartel y vuelve para adentro rapidísimo. Y el segundo sale afuera, ve el cartel y también vuelve adentro. Y así todos los de Lepe que había en el avión. Y después sale el piloto y les dice, a ver, ¿por qué no bajáis? Y le señalan el cartel y como ponía, well, come, le perus, decían, hasta que well no se vaya, nosotros no nos bajamos de aquí. Se abre el telón y aparece una playa llena de gente. Se cierra el telón, se vuelve a abrir y solo queda una gorda. Luego se cierra el telón, ¿cómo se llama la película? Lo que el viento se llevó y lo que no se pudo llevar. Se abre el telón. Un... En el... En el... En el... En los... ¿Cómo se dice chiste en japonés? Mucha richa. En el... En el cine hay mucho pan. ¿Y cómo se llama la película? Peter Pan. Papapán, pan. Este es un niño tan feo, tan feo, tan feo, que para desahogarse, cogía el teléfono y decía, ¿Quién es el niño más guapo del mundo? Y el teléfono le decía, tú, tú, tú. ¡Vamos a las salientes!